Seguimos de recorrida en punta por varias notas y protagonistas y estamos ahora en contacto con Alejandro Pratch que es el responsable, o bueno, por lo pronto así lo empiezo a llamar, él se va a presentar cuál es su rol de lo que es la Fórmula 1 Argentina, esta resurgida categoría que está en modo zonal creo por ahora y que ahora en la primera semana 5 y 6 de agosto más precisamente se llega a 9 de julio conjunto al PROCAR Alejandro, muchísimas gracias por esta comunicación y bueno, contanos un poquito el que se acerque al autódromo qué va a ver cuando ve la Fórmula 1 Argentina Buenas tardes a vos, a usted de la audiencia, bien, pues yo en este momento, este año, a partir de este año soy el presidente de la Fórmula 1 Argentina, Fórmula Argentina es lo que quedó, la misma categoría Fórmula 1 nacional que existió hace antaño cuando desaparece a nivel nacional por gestión de Sotro y compañía que querían mantener los coches en pista, querían mantener la categoría en funcionamiento y seguir ellos corriendo pero lograron huicarlo en el ámbito zonal el tiempo fue pasando, aquellos autos, los viejos 6 cilindros, los Berta, los distintos coches que había corriendo en esa época fueron desapareciendo, fueron yendo a museos, teniendo gente que los atesora y los cuida porque realmente son piezas que hacen la historia del automovilismo en la Argentina y además es una picardía que estén compitiendo a nivel alto de exigencia primero porque ya tienen sus años, segundo porque hay que mantenerlos, hay que preservarlos que es la historia del automovilismo entonces esos coches fueron desapareciendo y quedamos en lo que es la Fórmula 1 hoy en día que son algunos chasis Berta, hay algunos Galara, hay algún Reynard y casi todos son Crespi, son todos Crespi, la mayor parte con motor Audi 1.8 hay dos clases, una clase A y una clase B la clase A tiene prácticamente ilimitada la preparación ahí están autorizados a correr aquellos 6 cilindros, así ni alguno pero últimamente no hay nadie corriendo y están corriendo motores Audi, hay Renault y que son en general los que están corriendo con una preparación prácticamente ilimitada esa clase es una clase que si bien tiene mucha potencia es difícil hoy en día de mantener es difícil de ponerla en pista por los altos costos y para eso creamos una clase B con preparación mucho más limitada con una leva que está autorizada por la asociación que se vende la asociación múltiple de escape lo mismo, prácticamente el motor no se le permiten hacer grandes cosas se trabajan un poco los conductos de admisión y de escape y nada más, y las válvulas especiales por supuesto, después tienen que ser pistones originales de los 1.8 y con el coche, esa es la clase B el grueso de la categoría en este momento son clase B hay 5 o 6 de clase A y tenemos, hemos llegado a juntar este año 10, 11 de la clase B eso es más o menos la realidad de la categoría es una categoría que está creciendo una categoría que se va manteniendo con mucha gente como en el caso mío ya de una edad media mayor yo tengo 68 años hay pilotos más de 50 y pico, 60 años después hay jóvenes que se han integrado en la clase B y que se van haciendo camino al automovilismo una categoría por lo que mencionas vos bastante familiar, digamos, ¿no? bastante y cuidada en ese sentido en general lo que tratamos de mantener es el buen trato entre todos en que sea una reunión deportiva una reunión en la cual compitamos pero tratando de ayudarnos unos a los otros y en un buen ámbito un ámbito agradable de compañerismo y de deportivo que es lo que el automovilismo tiene que ser igual imagino los clase A con ese tipo de preparación y esa fórmula deben ir bastante rápido hay que llevarlos me imagino yo no los he visto pero imagino lo que deben ser, ¿no? no, no, no tiene una potencia importante están corriendo chasis de alara hay algún Rainer pero este año no está corriendo y después algunos Cresti realmente lo que estamos hemos tenido incorporado es lo que ha ido cayendo lo que era la fórmula enterriana y fueron dejando usar esos chasis chasis empezaron siendo primeramente la fórmula A alguna fórmula 2 nacional otra fórmula 2 Codasur otra fórmula 3 Codasur de ahí pasaron a la Super Renault de la Super Renault a la fórmula enterriana y ahí vinieron a parar la fórmula 1 son esos coches esa es la historia esos coches realmente son veloces no, son veloces y la clase B lo mismo un clase B bien manejado y llevado no está demasiado lejos de los otros coches porque si bien tiene menos potencia sale muy bien debajo tiene buen torque tiene un torque bajo que permite aprovechar la caja en toda su totalidad que es una caja estándar exactamente este Alejandro la actividad la van a concentrar solamente el día domingo o también van a tener pruebas libres el sábado no la idea es probar el viernes el sábado probar clasificar o haber dos tandas va a haber una clase una tanda para clase A y una tanda para clase B dado los veloces del circuito y después dos tandas de clasificación perdón de clase A y clase B y después si el domingo dos finales que ahí corremos todos juntos exactamente dos finales entremezcladas por supuesto con lo que va a ser el Procar 4000 y 2000 si si todo el año hemos corrido en conjunto con la gente de CIOC y con el Procar y nos complementamos bien nos damos nuestros espacios nuestros lugares y cada uno en lo suyo hace por el espectáculo bueno Alejandro muchísimas gracias por el contacto por supuesto acá en 9 de julio van a ser muy bien bienvenidos y atendidos porque generalmente la gente que viene por primera vez se lleva una linda sorpresa de 9 de julio y de la gente así que bueno los micrófonos den punto para lo que quieras agradecer y lo que quieras informarle a la audiencia por lo pronto este es un primer contacto ya más llegada la fecha seguramente algún otro contacto vamos a tener así que te agradezco por ahora bueno muchas gracias a vos por el contacto muchas gracias por la difusión y por supuesto vamos a ir a 9 de julio una tierra entrañable para los coches de fórmula el yoyo el yoyo es un emblema del monoposto de la argentina y ir a su tierra realmente va a ser va a ser muy importante el muñeco singonal y lo mismo es una tierra de mucha historia con los autos de fórmula en la cual la fórmula 1 se va a sentir en familia muchas gracias y bueno nos vamos viendo Alejandro Prats pasó por los micrófonos de En Punta gracias